fueron asesinados en el municipio de Jericó, Antioquia. Las víctimas fueron amarradas y luego degolladas. Este hecho ocurrió cuando el ministro de Defensa dirigía un consejo de seguridad extraordinario en Andes, Antioquia, aproximadamente a dos horas del lugar del crimen. Más noticias en nuestro resumen nacional. Disidentes del Frente 33 de las FARC serían los responsables de la muerte de cuatro militares en el municipio de Sarinata, norte de Santander. El CAO II, Elber Mauricio Ortiz Flores y los soldados profesionales Óscar Eduardo Mendoza Ávila, Vicente Antonio Medrano Mejía y William Felipe Melchor Galindo, todos pertenecientes al Batallón de Operaciones Terrestres número 9. Los uniformados fueron atacados cuando realizaban actividades de erradicación manual de cultivos ilícitos en la vereda La Pradera. Asimismo, se informó que otro militar resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario donde es atendido. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la desarticulación de la banda criminal Los Guayacanes con la captura de 34 integrantes y la aprehensión de tres menores de edad. Este grupo operaba en los municipios de Ciudad Bolívar y Betania del departamento de Antioquia. Se dedicaba al microtráfico y estaba al servicio del Clan del Golfo. En el operativo se incautaron armas, estupefacientes y dinero. Estos delincuentes recibían hasta 850 millones de pesos mensuales por la venta de droga en la zona. Como conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en Medellín realizaron un homenaje a los miles de desaparecidos en Colombia. Organizaciones como Madres de la Candelaria, Mujeres Caminando por la Verdad, Mujeres Ave Fénix y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunieron en el mausoleo del Cementerio Universal para exigir verdad y conseguir justicia y reparación. Aseguraron que continuarán luchando por encontrar hasta el último desaparecido. Se conoció el primer caso de recontagio en el país. Un joven de 24 años dio nuevamente positivo en la prueba de COVID-19 después de dos meses de haber superado la enfermedad. El paciente, que actualmente se encuentra en la clínica Cartagena del Mar, ingresó al hospital al presentar síntomas como dolor de cabeza, fiebre, vómitos, dolores musculares. Aunque los especialistas creían que podía tratarse de un tema de dengue, al realizar los exámenes evidenciaron que se había reinfectado.